Hola, soy Santi Sander, bienvenido a los vídeos de fotografía inspiradora. Hoy vamos a ver los entresijos de una sesión de moda. Vamos a hacer las fotografías para la nueva colección de verano de la marca de bikinis Lady Summer. Vamos a ver cómo es la sesión por dentro. Así que, ¡vamos a verlo! Acompáñame por el estudio. Mira, aquí tengo diferentes focos que vamos a utilizar y, sobre todo, importante, tenemos los fondos. Un fondo azul que ya tengo preparado, un fondo verde y un fondo amarillo que está detrás. Y aquí tenemos todos los cambios que vamos a sacar durante esta sesión. Normalmente, en una sesión de fotografía de moda, se suele hacer como unos 50 cambios, más o menos. Depende del cliente. Suele haber bastante trabajo, porque de cada cambio se sacan varias fotos. Y aquí tenemos a Paulina, que se está dando los últimos ajustes en el maquillaje, porque ella misma se maquilla muy bien. Y ya vamos a empezar a hacer las pruebas de luz. Lo primero de todo, antes de empezar, hay que probar los fondos, hay que probar las luces. Ahora estaba probando el fondo amarillo. Y vamos a bajar el fondo verde para probarlo. Ya sabes que en el vídeo anterior, que te dejo el enlace por aquí, te conté cómo preparé esta sesión de moda el día anterior. Por eso, ahora ya lo tengo prácticamente todo preparado. Ahora solamente voy a probar cómo sería iluminar con el fondo azul, por si nos vale. Lo único malo es que tendría que cambiar las luces de posición, ya que el fondo azul está en la izquierda. Y esto puede reventizar mucho la sesión, porque tendría que estar cambiando continuamente los focos de un lado a otro. Así que hemos decidido quitar el fondo amarillo, ya que no nos gustaba cómo quedaba con los colores de los bikinis, porque distraía bastante la atención del espectador. Y nos vamos a quedar solo con el fondo verde y con el fondo azul. Por eso, vamos a montarlos juntos, vamos a ponerlos uno detrás de otro y así no va a hacer falta cambiar la posición de los focos. Y podemos mantener a la modelo siempre en el mismo sitio y los focos en el mismo sitio. Y cambiar el fondo rápidamente con el motor. Así podemos ir súper rápido en la sesión, sin cambiar a la modelo de sitio ni los focos. También es importante que cuando vayamos a fotografiar una sesión tan larga, estemos cómodos. Por eso, suelo fotografiar con la cámara en un trípode y sentado. Y mira, aquí tenemos la primera imagen. Vamos cambiando un poco de poses y mantenemos siempre a la modelo en el mismo sitio. De hecho, si te fijas en el suelo, tengo una marca donde se tiene que colocar la modelo. Y tenemos los focos que da una luz envolvente muy bonita y una luz de belleza que favorece a la modelo. Ilumina mucho la ropa y saca muy saturados los colores, que es justamente lo que buscábamos. Y bueno, como te decía, es importante trabajar con la cámara en un trípode y sentados. Porque, sobre todo en estas sesiones, así mantenemos una unidad en todas las fotografías. Porque con el mismo objetivo, la cámara en un trípode y la misma luz, así vamos a tener una unidad. Por cierto, si te gustaría asistir a uno de mis talleres presenciales sobre esquemas de iluminación y manejo de la luz, te dejo toda la info abajo en la cajita de texto. Y fíjate lo que tiene la modelo en la espalda. Tiene una pinza. Esto es muy útil para las sesiones de moda, porque normalmente las prendas no están ajustadas 100% a la talla de la modelo. Por eso tenemos que entallarlas con la pinza. Vale, pues... Bueno, ya hemos empezado la sesión. Acompáñame un poco por el estudio. Ahí ves como tengo la cámara. Aquí tengo el camerino. Aquí unos elementos de atrezo que trajo el cliente. Tenemos las estufitas porque estamos en enero y hace un poco de frío. Normalmente las fotografías de verano las hacemos en enero, en invierno. Y hace un poco de frío. Y este es el programa donde se están enviando las fotos que sale de la cámara al ordenador y así las puede ver el cliente. Aquí estamos reajustando la ropa. Es muy importante, como te dije, que quede entallada, que quede bien ajustada a la modelo para que se vea bien. Y empezamos a hacer las fotos. Cuando vamos dirigiendo a la modelo, tenemos que darle indicaciones precisas y concretas. Y mira, este es el ordenador donde se están recibiendo las imágenes que estoy haciendo. Fíjate que he puesto unos valores de cámara de un f8 y una velocidad de 125. Estos son los valores con los que me suele gustar trabajar en estudio. También he colocado un ISO 200 porque cuando disparamos muchas flasazos puede dañarse un poco los flashes. Y por eso no quiero ponerlos a máxima potencia. Y con esto terminamos la sesión. Si te ha gustado, comparte este vídeo con otros fotógrafos que le pueda ayudar. Y mira, nada más terminar la sesión, lo primero es seleccionar las mejores fotografías y hacer un repaso. Cuando las enviamos directamente al ordenador es muy fácil. Y bueno, ya has visto cómo ha sido la sesión por dentro. Ahora, en el próximo vídeo vamos a ver cómo retoqué estas fotografías para que saques ideas para tus sesiones de fotografía de moda. Estas son las imágenes que van a ir en el interior del catálogo, que son con los fondos de colores. Porque compaginan muy bien y puede ir un color en la página de la izquierda y otro color en la página de la derecha. Es importante pensar en esto. ¿Cómo va a ir maquetado el catálogo? Y esta es la imagen de portada, que es un fotomontaje para dar este rollo veraniego de los bikinis. Y esta es nuestra imagen de contraportada, que cerrará el catálogo. Y así ha sido esta sesión de fotografía de moda. Espero que te haya gustado entrar conmigo y ver cómo la he hecho. Y te veo en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!